Y la Navidad y el mes de diciembre estoy seguro que nos va a llevar a la paz y a la unidad. Primero en nuestros hogares, después en nuestras fuentes de trabajo y por supuesto en Cochabamba y en Bolivia. Va a ser un mes de que todos tenemos que desafeccionar, todos tenemos que pensar en la unidad y en la paz. Ya se está trabajando hace más de 15 días en embellecer las pasuelas, en poner las lucecitas y el día lunes esperemos ya hacer el sendido oficial para que Cochabamba y esas lucecitas nos llamen a la paz y nos llamen a la tranquilidad. El año pasado pusimos alrededor de 3 millones, este año por distintos factores vamos a no llegar a esa misma cantidad pero vamos a superar los 2 millones de foquitos.